La imponente presencia de China en el mercado global no solo se manifiesta en productos convencionales, sino también en innovadoras soluciones habitacionales. Un claro ejemplo de esta supremacía es la posibilidad de adquirir viviendas directamente desde Alibaba, la reconocida plataforma de comercio electrónico. La capacidad de importar casas prefabricadas desde China ha capturado la atención mundial y recientemente en Colombia se presenció la construcción de una de estas casas, generando un considerable interés y motivando a una investigación más profunda sobre este fenómeno. En este contexto, la innovación juega un papel crucial. Las casas prefabricadas chinas destacan por su enfoque vanguardista en ingeniería y diseño, ofreciendo soluciones habitacionales eficientes y sostenibles. La tecnología avanzada aplicada en la fabricación de estas viviendas garantiza la calidad y durabilidad, convirtiéndolas en una opción atractiva para aquellos que buscan una alternativa moderna y accesible en el mercado inmobiliario. En el proceso de importación, empresas especializadas de agentes de carga desempeñan un papel clave al facilitar la logística y asegurar que las casas lleguen a su destino de manera segura y eficiente. Este foque integral permite a los consumidores de todo el mundo acceder a viviendas chinas de alta calidad, rompiendo barreras geográficas y proporcionando una nueva dimensión en el mercado inmobiliario global. En este video, no solo te mostraremos cada parte de la casa, sino que también revelaremos el precio final de la casa puesta en tu país. Esta información detallada brindará una visión completa de lo que implica adquirir una casa prefabricada china a través de Alibaba desde sus características únicas hasta los aspectos prácticos del proceso de compra. Es impresionante destacar que este fenómeno no solo representa una revolución en la forma en que concebimos la vivienda, sino también una prueba palpable de la capacidad innovadora y técnica de la ingeniería china. La combinación de eficiencia, calidad y accesibilidad posiciona a las casas fabricadas chinas como una opción atractiva para aquellos que buscan un cambio disruptivo en la forma en que adquirimos y construimos nuestros hogares. En definitiva, este avance no solo redefine el mercado de la vivienda, sino que también destaca la influencia global y la excelencia en ingeniería que China continúa exhibiendo en diversas industrias. Estas casas prefabricadas, diseñadas para ser desmontables y facilitar su traslado e importación, son mayoritariamente construidas con acero, proporcionando no solo durabilidad sino también la versatilidad de poder ser desmontadas y movidas con facilidad. El fabricante asegura que estas viviendas son impermeables e insonorizadas, presentando paredes compuestas con paneles tipo sándwich de 5 a 7 centímetros de grosor, respaldadas por una capa aislante de algodón de fibra de vidrio. Antes de desplegarse, estas casas abarcan 24 metros cuadrados y una vez armadas, ocupan una superficie de 75 metros cuadrados. El material de acero no solo garantiza la durabilidad, sino que también facilita el proceso de desmontaje y traslado, destacando la adaptabilidad de estas viviendas. A pesar de que el fabricante ofrece modelos predeterminados, brinda la opción de personalizar el diseño según las preferencias del cliente. Este proceso de personalización se realiza antes de despacho, brindando la oportunidad de realizar modificaciones significativas. La fabricación de estas casas tienen lugar en una planta que se asemeja a un entorno libre de desechos y eficientemente organizado. El video de la fábrica revela la presencia de un equipo de ingenieros preparados para llevar a cabo cualquier modificación solicitada por el cliente, reforzando así la flexibilidad del proceso de producción. En lo que respecta al ensamblaje, tan solo 4 personas y aproximadamente 40 minutos son necesarios para completar esta tarea. La estructura modular simplifica el proceso ya que las piezas se presentan en forma de placas que pueden doblarse, eliminando la necesidad de habilidades especializadas y haciéndose accesible a cualquier persona. Estas casas además ofrecen una amplia variedad de colores atractivos, permitiendo a los clientes seleccionar según sus preferencias personales. Desde la perspectiva del montaje, la sencillez de la estructura es evidente, permitiendo un ensamblaje relativamente fácil. La versatilidad y el atractivo visual se destacan en la capacidad de trasladar estas viviendas de un lugar a otro, ofreciendo así una solución práctica y adaptable. Este enfoque no solo refleja la simplicidad en la instalación, sino también la capacidad de personalización que agrega valor a estas viviendas prefabricadas. Si estás disfrutando del contenido, quédate hasta el final porque te vamos a revelar el precio de esta casa y no olvides suscribirte, darle like y compartir el video para que nuestra comunidad continúe creciendo. Remanece conectado para explorar más sobre esta fascinante tendencia en la construcción de viviendas y cómo podría transformar nuestra percepción de los hogares. Además, si necesitas orientación sobre cómo importar, encontrarás un enlace en la descripción que te guiará de manera fácil y sencilla para importar cualquier producto desde China, ya sea para uso personal o como parte de un emprendimiento. Continuando con las maravillas de estas casas chinas, es importante destacar que son modulares compuestas por placas que se ensamblan, lo que simplifica significativamente el proceso de armado. Esta solución práctica no debería llevar más de media hora para completarse. Mantente atento, aún hay más detalles fascinantes por descubrir. Continuando nuestro fascinante recorrido por el interior de estas innovadoras casas prefabricadas chinas, nos sumergimos ahora en cada rincón para descubrir sus detalles y comodidades. La cocina, punto central de la vida familiar, no se recibe con dimensiones normales, pero con un diseño eficiente que aprovecha al máximo el espacio disponible. Los elementos modernos y la distribución funcional demuestran la atención meticulosa prestada a la practicidad y estética, proporcionando un entorno ideal para la preparación de alimentos y el disfrute de momentos culinarios. La sala, aunque sencilla, exhibe una funcionalidad destacada. Los diseñadores de estas casas han logrado crear un espacio que, a pesar de su simplicidad, se adapta perfectamente a las necesidades cotidianas. La atención a los detalles en la disposición de los muebles y la iluminación contribuye a una atmósfera acogedora, ideal para el descanso y el entretenimiento familiar. Al explorar las alcobas, nos encontramos con dos espacios que ofrecen dimensiones cuadradas para cubrir las necesidades individuales. La primera alcoba, aunque relativamente pequeña, demuestra versatilidad y puede adaptarse a diversas funciones, como un estudio o espacio de trabajo. En contraste, la segunda alcoba impresiona con su amplitud y comodidad, proporcionando un refugio ideal para el descanso y la relajación. No podemos pasar por alto el área de lavandería, una parte esencial de la vida cotidiana. Este espacio, aunque compacto, está diseñado de manera eficiente para cumplir con las tareas de lavado y cuidado de la ropa. La incorporación de soluciones inteligentes y modernas en la disposición de los electrodomésticos demuestra el compromiso de estas casas prefabricadas con la eficiencia y la practicidad en todos los aspectos. Al contemplar cada rincón de estas viviendas, se hace evidente que la ingeniería china no solo se centra en la construcción física, sino también se extiende a la optimización de los espacios interiores. La combinación de diseño funcional, tecnología moderna y atención meticulosa a los detalles, hace que estas casas prefabricadas sea una opción atractiva para aquellos que buscan la armonía entre estilo de vida contemporáneo y eficiencia espacial. Estoy convencido de que ensamblar esta casa no llevaría más de media hora, y ahora llegamos a la información que todos estaban esperando. Explorando Alibaba, descubrimos que el fabricante establece un rango de precio de $5,000 a $6,000 dólares excluyendo impuestos. Al cotizar, por ejemplo, en Colombia, obtuvimos un precio de $24 millones de pesos, aproximadamente $6,000 dólares. Sin embargo, al sumar todos los costos de impuestos extras, accesorios internos y las ganancias de la gente, el precio total asciende a $42 millones de pesos, equivalente a alrededor de $10,500 dólares. Esto significa que traer la mercancía con ellos, a Colombia, tiene un costo adicional de aproximadamente $18 millones de pesos o alrededor de $4,500 dólares. La información detallada y los precios te brindan una visión completa de la inversión necesaria para adquirir estas innovadoras viviendas. ¿Quién habría imaginado que podríamos importar nuestras casas directamente desde Alibaba? Estas innovadoras viviendas chinas, con su diseño modular y versatilidad, abren un mundo de posibilidades en la construcción de hogares. ¿Te animarías a tener una de estas casas únicas? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos. Además, recuerda suscribirte, darle like y compartir el video para que nuestra comunidad siga creciendo. Si estás interesado en aprender más sobre cómo importar productos desde China, consulta el enlace que dejamos en la descripción. No te pierdas la oportunidad de explorar esta fascinante tendencia y descubrir cómo podría cambiar la forma en que concebimos nuestros hogares.